Esta mañana tenemos la oportunidad de recibir a Zancadas sobre Ruedas, una entidad social que lleváis trabajando desde el año 2016 y que gracias a vosotros, muchísimas personas que tienen dificultad, tienen movilidad reducida, pues puede haber cumplido sus sueños de hacer actividades de ocio, de naturaleza y deportivas que si no existieran los 361 voluntarios que componen Zancadas sobre Ruedas, no podrían hacerlo realidad. Y no solo que hacéis posible que eliminéis obstáculos y barreras de muchísimas personas que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, sino que además dais la visibilidad a una circunstancia que tienen muchísimos cartageneros poniendo el valor de la posibilidad de que entre todos podemos eliminar esas barreras y hacerles que vivan una vida plena. Yo hoy particularmente quiero dar la enhorabuena a Zancadas sobre Ruedas porque en un año ya habéis hecho 271 actividades. Me estabais diciendo que estáis haciendo una media de cinco actividades semanales y desde que estáis constituidos en el año 2016 ya lleváis realizadas 1.500 actividades, que se dice pronto. A esas 1.500 actividades hay que multiplicarlas exponencialmente y que no es cuestión de cantidad sino de calidad de la cantidad de personas que estáis ayudando a cumplir esos retos y muchos, muchos sueños. Cuando los conocí a ellos, para mí se abrió un mundo, un mundo de oportunidades, de hacer cosas. La verdad es que no he podido hacer muchas cosas con ellos, pero las pocas que he hecho me han impactado. Desde subir a los volcanes, que bueno, que habían pendientes súper altísimas y lo pasamos, Iván Antonio lo pasamos, pasamos unos ratos un poco así. Y luego lo de hasta bañarme, por ejemplo, en Cal Blanque, que también me hacía mucha ilusión y yo no podía acceder tampoco, también me llevaron ellos. Y ya, bueno, lo del camino ha sido ya, el Zoom no ha sido una experiencia, bueno, maravillosa, de convivencia. Bueno, ellos son todos estupendos, son gente muy entregada. En cada cosa que pedimos, programa de naturaleza accesible, lo que hacemos es el ayuntamiento, está siempre volcado y es un canalizador, catalizador necesario para que la tarea de Zancadas pueda hacerse. O sea, que tenemos que manifestar nuestro agradecimiento también. Y me sumo a lo que os dijeron María José, que si Zancadas sobre ruedas no existiera, habría que inventarlo. Muchísimas gracias a todos.